¿Cuáles son las dos mejores formas de conseguir el chica, chico, chica? Si tienes pareja y te gustaría cumplir la fantasía de estar con otra chica, una aplicación de intercambio de parejas no es la mejor opción. De hecho, es una opción bastante mala, aunque hay algunos casos muy específicos en los que podrías conseguirlo. Lo más seguro es que no sea el tuyo. Así que voy a decirte las dos mejores formas de conseguirlo. La primera, Tinder. Aunque es una para personas solas y las parejas no están permitidas, la verdad es que hay bastantes parejas encubiertas buscando chicas y mientras tengan un poco de cuidado con las chicas que se cruzan, no tienen por qué ser baneadas. Hay muchas chicas solteras en Tinder que son bisexuales o tienen curiosidad y lo harían si les gusta el chico de esa pareja. Hay un truco que consiste en aparecer para las chicas que buscan otras chicas. Aunque no son demasiadas y el riesgo de que te reporten y por tanto te baneen es muy alto. Lo mejor es que ligue el chico y si descubre que la otra chica tiene la misma fantasía, meta a su chica por medio. La segunda forma, ligar en tu vida diaria. Esta es la mejor. Echarle valor y ligarse a una chica con la que cruces haciendo cualquier cosa, gimnasio, actividades para conocer gente, el supermercado... La mecánica es la misma que Tinder, pero es mucho más fácil generar confianza para ir más allá, puesto que ya os conocéis en persona. ¿Cuál te gusta a ti?